El autor Asiera Paricio nos sorprende ahora con un poemario, 150 reuniones de versos que son estampas de más de 15 años de experiencias, canciones que hablan de amor, de rabia, de impotencia, de deseo. Poemas bajo el título V de verso, V de versátil, V de aquello que resulta más valioso en el alma de todo humano. ¡Gracias!